Hola gente linda, hola gente bella, como están, como dicen que andan, como dicen que le trata la vida espero que bien, bienvenido una vez más a mi canal, bienvenido una vez más a un nuevo video y en este video quería mostrarles esta riñonera, riñonera perdón que es una riñonera del color, del estilo, perdón, estilo tipo táctico es una riñonera con sistema de correaje, con sistema molle tiene su sistema molle para usarlo a alguna mochila o algún bolso en este caso sería una mochila, bien, se complica ahora, se me está complicando un poquito con el tripo de aislante pero, bien, es una riñonera, como les decía, que también puede usarse como... con sus correas se puede adaptar, acá como pueden observar tiene estos pasadores para usarlo como riñonera o si usamos estos pasadores, lo podemos usar estilo moral o bien llevarla en la mano, tipo bolsito con su sistema de correaje está configurada para alguna salida corta, inclusive alguna salida de un día es muy compacta, pero tiene una gran capacidad es muy configurable, digamos, se puede configurar de distintas formas y bien, es así yo como la tengo configurada con los accesorios que yo tengo y voy a pasar a mostrarles en primer lugar, acá de fácil acceso lo que yo tengo es una brújula esta brújula que ya la vieron en el canal tiene varias funciones este por un lado, este tiene espejito tiene, incluso tiene una lupa ya la vieron en el canal si buscan el video de la brújula la van a encontrar acá tengo como un filo principal, digamos, porque hay varios lo que es mi navaja Cobra es una navaja muy confiable muy, 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 muy robusta y la verdad que tiene un filo la verdad, la verdad muy bien bien como le ibas diciendo esto tengo configurada como para algunas salidas cortas o incluso de un día así que acá llevo como para hacer refugio esto obviamente debería ir acompañado de una buena cantimplora o una buena botella de agua entonces acompañándonos con el agua ya tenemos lo que es refugio comida fuego y para hacer algunas trampas y también llevo algunas latas de conservo ahí así que bien seguimos para adelante en el otro extremo tengo una linterna que ahí ya la prendí sin querer esto es lo que les iba a decir si ustedes ven y creen que la linterna al estar en un en este pasador queda floja como vieron no queda nada floja es una linterna que alumbra bastante bien es de la marca Spinning también ya la vieron en aquel lejano video de las linternas vamos con un poquito la tela ahí está bien en el costado en uno de los costados en uno de sus bolsillos llevo otra linternita de las mismas marcas también alumbra bastante bastante bien de la marca Spinning como digamos una linterna de repuesto acá llevo esta esta navajita mucha herramienta como quieran llamarla es japonesa es china perdón pero le llevo por el hecho de que lleva su cucharita su su tenedor y su cuchillito es muy las conservas que llevo es la verdad que sobra bien en el otro extremo llevo una pulsera por no decirle llevo cuerda de estas pulseras de paracord que tiene su siluato el rascador para el pedernal todo ya la conocen ¿no? y bien eso es lo que llevo en el por fuera por fuera de lo que es la riñadera ahora sacamos el sistema de colgaje para atrás y en el primer bolsillo llevo cosas fundamentales que tienen que ser de fácil acceso y un acceso rápido como ser por ejemplo en este caso llevo una una vi una victorina algunos champú o jabón líquido para el aseo no puede faltar nunca en un pouch de salidas cortas y largas menos que menos es un un botiquín con lo básico gel para quemaduras crema para quemaduras algunas pastillas gasas cinta yodo polvillo cicatrizante cosas básicas un botiquín una manta térmica todas ya las conocen llevo también acá llevo unos de su bolsillo esto modo de refuerzo otra brújula estas brújulas cartográficas que la verdad que son muy útiles por otro lado también llevo para la noche lo que es lo que sería mejor dicho el off para esos tan y adorables queridos y muy buenos compañeros de noche los mosquitos y en su costado en uno de los costados en este por ejemplo llevo ya vieron el mini tar que lo vieron en videos anteriores muy compacto y muy útil y eso es todo lo que llevo en este bolsillo mucho color por el costadito y acá llevo dos kits de fuego este kit de fuego que ya lo vieron en un video tiene distintos estilos de yesca papel aluminio la verdad está muy muy útil y muy compacto sobre todo y acá llevo otro equipo de fuego pero lo llevo dentro de uno de estos hornitos que todos ya lo conocen ahí llevo un encendedor estos discos de algodón incluso incluso llevo un cable sierra fósforo alambre papel aluminio papel común para usarlo como yesca es un kit de fuego configurado dentro de un de un hornillo y como si fuese poco acá llevo más fósforo papel aluminio y más discos de de estos de algodón de maquillaje que la verdad que son muy útiles para un kit de fuego porque prenden enseguida con una mínima chispa solo a modo de leer y de distracción algunas tarjetitas de supervivencia que ya las vieron en el canal modo de mantener siempre los conocimientos frescos son distintas estas de que mandó el amigo subrivalero subrivalista de salón perdón y después las otras que ya la vieron en mi canal son algunas tarjetitas muy muy prácticas que nunca está de más llevarla para si nos olvidamos en algo por ahí a veces nos perdemos y en la desesperación si nos olvidan algunas cosas está muy bueno tenerlas y este bolsito que era de una de un ser portable RCP pero me cae bien para llevarlo ahí en este contenedor de plástico llevo lo que es para algunos algunas infusiones y algunos condimentos como sal nada más y algunos azúcares café y unos cuantos té bien después llevo también una multi herramienta en este caso la misma marca que la navaja en la marca cobra todas ya la vieron es bastante bastante buena voy a decir un costado también llevo un esto lo vieron al principio del canal allá muy muy lejos en uno de los primeros vídeos creo que fue que hice es un kit minimalista de supervivencia muy completo deberían verlo si no lo vieron es uno de los primeros vídeos está configurado de una linternita que se me había roto y la verdad que es muy útil kit de costura hisopos algunos preservativos ya saben sus usos y algunos geles para las quemaduras como refuerzo del botiquín también aquí un kit de pesca este kit de pesca ya lo vieron en acción y ya lo vieron en un vídeo anterior muy útil a ver por aquí lo puedo ubicar lo puedo ubicar por ahí bien y lo que le decía llevo bastantes conservas llevo tres conservas a modo de tener algo de alimento y también llevo un par de sogas muy útil y bien eso es todo lo que llevo aparte de llevar lo que es un un tar un tar donde tiene sus cuerdas y tienen sus piquetas adentro ya lo vieron en la fabricación casera y ya lo vieron en el canal también bien eso es todo lo que llevo en el en la riñonera pouch o como quieran llamarlo varios sistemas de configuración ya tiene su sistema molle adaptable a cualquier mochila que traigan el mismo sistema muy muy útil y se la puede llevar como pouch se la puede llevar como riñonera o como ay perdón error o como como morral se me descaje todo el tipo de perdón por la palabra pero es los errores no bien no lo voy a editar lo voy a mandar así así que ya desarmé todo el pouch no lo voy a volver a configurar y a a grabar de vuelta son 12 minutos que por ahí uno que anda a mil 12 minutos son 12 minutos bien gente disculpa por el error por el sopapo que le metí al al trípode y bien espero que le haya gustado el video espero que le haya gustado la configuración espero que le haya gustado la riñonera riñonera bolsito pouch como lo quieran llamar se entiende lo que estoy mostrando espero que sea de su agrado si le gustó denle un like compartan comenten ayudan mucho al canal y voy a ver si ando más de seguido por el canal así no estoy tanto tiempo ausente bien gente espero que le haya sido su agrado nos vemos en un próximo video que sigan bien disfruten de la vida del campo del monte no todo es trabajo gente chau chau bueno Gracias.